Música Nuestro proyecto de tesis era un parque de aprovechamiento biotecnológico para el cambio climático En este proyecto nosotros teníamos tres ejes va a ser la parte de educación la transferencia del conocimiento investigación puntualmente y cómo funcionaba con la sociedad El barrio Virgen de los Sellos 2 está ubicado en la zona oeste noroeste digamos de la ciudad llegamos a través de un voluntariado de acá de la universidad Cuando surge el tema de pensar cómo podíamos nosotros trabajar con el ambiente para contrarrestar el problema de la contaminación necesitábamos que sea un barrio que digamos de alguna forma este parque le sirviera le pudiera dar esa solución Música Venís acá y es otro mundo la flora autóctona se ve mucho acá y bueno es un barrio donde se formó a través de un asentamiento es un barrio olvidado un barrio donde la gente de otros lados viene y les tira basura hay muchos ríos por este lado ríos que no están con agua obviamente como son los ríos riojanos es un parque temático biotecnológico lo que quiere decir es que al estar implantado en un área totalmente natural la idea es trabajar con esa naturaleza con esa biotecnología que hay varias biotecnologías que trabajemos con los materiales que se pueden crear en el entorno que sean autóctonos que se creen acá en la rioja y que la gente misma los pueda aplicar en su vivienda Las problemáticas que más veíamos era el tema de la contaminación entonces cuando recorrimos el barrio vimos que la problemática de la basura era muy muy notable y como los ciudadanos quemaban la basura pensando que era una solución veíamos digamos empezamos a pensar por qué pondríamos nosotros este parque en el barrio tiene tres edificios la parte cubierta y la parte experimental al aire libre un edificio interactivo que era la parte social la parte experimental que era semi público y la parte privada que era para los investigadores como veíamos que una de las problemáticas era que no tenía espacios públicos adecuados nosotros quisimos brindarle estos espacios desde el parque vamos a trabajar con energías no convencionales que le llamamos que son todas las que aprovechamos del sol del aire y del agua entonces vamos a instalamos prototipos que puedan llevarse a menor escala después en una vivienda ¿sí? energía eólica energía hidráulica va a ser composteras biogás biomasa se ha planteado desde palos borrachos lapachos la tuca pichana chica riojana son todos ahora vemos algunos lapachos por ahí pero la idea es marcar hacer hincapié en los que son de la zona lo vemos que crece por todos lados Jarilla pero que no se aprovecha como recurso muy lindo muy lindo tranquilo la tranquilidad es más fresco para el verano la vista es muy hermosa la vista de acá estamos a 8 kilómetros del centro es cerquita no es nada vamos caminando vamos y volvemos caminando que sería muy interesante ¿no? de que preparemos a la comunidad para que ese parque tenga los beneficios para los cuales fue ideado ¿no? y que la gente pueda entender que se puede vivir mejor la orientación de nuestra cátedra y la orientación también de la carrera es esa que nuestros egresados tengan esta visión poder advertir cuáles son los problemas que tiene la comunidad de La Rioja la provincia de La Rioja y de qué manera la arquitectura puede colaborar en resolverlos este es uno de ellos el ambiente y bueno la desventaja es de la forma que se vive que nos falta el agua no tenemos presión de agua porque agua hay porque no tenemos presión ¿verdad? vimos que hay causas del río que están muy marcadas porque quiere decir que en épocas estivales pasa mucha agua pero al no tener un contenedor esa agua se pierde en el año nosotras proponíamos en estos causas hacer un dique en donde se implanta un aerogenerador que abajo tiene unas turbinas para simular cómo se recircula y se aprovecha la energía del agua generalmente son familias numerosas con muchos niños muy carenciados la pobreza los castiga mucho nosotros tratamos todos los días de incentivar eso que son importantes que pueden que pueden hacerlo nuestro sueño es que los chicos estudien y que por qué no de acá también que salga un ingeniero un arquitecto como las chicas que están estudiando nosotros creemos que es un proyecto viable haría falta apoyo de distintas entidades gubernamentales o privadas yo creo que este trabajo a nosotros nos marcó mucho porque tuvimos mucho contacto con la gente y por ahí cuando uno está en el ámbito universitario las cosas se piensan como uno cree que la gente lo habitaría como uno cree que la gente lo necesita pero cuando uno entra en relación con la persona ellos te dicen cuáles son sus problemas y te dicen cuáles creen ellos que serían las soluciones entonces uno empieza por ahí a tejer eso que uno va a crear esas ideas sueltas y uno nos empieza a unir para llegar a una solución que se pueden la solución la solución la solución